Muy buenas a todos y bueno, noche de Champions, Bayern contra el Real Madrid. Obviamente, hoy voy con el Bayern porque soy del Barcelona y nosotros hemos hecho el ridículo en Champions, por lo cual lo que nos queda es que el Real Madrid quede eliminado, es así, tampoco estoy descubriendo América. Creo que todo el mundo tiene este sentimiento y es lo más normal, al igual que los del Madrid pensarían lo mismo en caso de que el Barcelona continuase la competición. Así que bueno, yo hoy voy con el Bayern y es lo que hay. Aún así, pienso que el Real Madrid va a ganar, ante mi desgracia, creo que el Madrid se va a meter en la final. Pero bueno, vamos a confiar y a ver qué nos depara el partido. ¡A la Robén, tío! ¿Qué le hicieron? Minuto 5, ¿qué le hicieron? Es que lo miraron mal o algo y se le sonó. No me jodas. Siempre igual, qué asco de jugador. Por favor, ahí con 40 años... Retírate, hombre, por favor. ¡Oh, que pase! ¡Uy! ¡Uy, pero...! ¡Qué gol más raro! ¡Cantada de Keylor, ¿no? ¡Cantada de Keylor! ¿Pero cómo le entra ese gol? ¡Quimix, chaval! ¡Es buenísimo ese jugador! ¡Es buenísimo! ¡Uf! ¡Uno, pero buena, buena, buena! ¡Venga, venga! Es que la que falló, Ribery, por favor. Otro igual, con 56 años. ¡Retírate ya! ¡Coño! Y es que ya verás, como el Madrid, como el año pasado, antes del último minuto de la primera parte por ahí, gol. Y a tomar por culo. ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Puto Marcelo, tío! Bueno, por el final de la primera parte, 1-1, para mí bastante injusto. Sinceramente, el Madrid tiró una vez la de Marcelo y me dio y punto. Creo que jugó mejor el Bayern, de momento. Lo de las lesiones es una pasada, yo no entiendo nada, pero se están lesionando todo Dios. La suerte que tiene el Real Madrid en esta eliminatoria, con las lesiones, es un hecho, no me lo podéis negar. Álava, Robben, el Vidal, el Coman, por favor, ¿eso qué es? ¡Por favor! 5 o 6 lesionados titulares. 1-1, sinceramente, madre mía. Ahora mismo, el resultado a favor del Madrid, por mucho. Creo que el Bayern, si quiere tener un poco de, no sé, opciones, tiene que meter 2. Y es con un 3-1 al Bernabéu, porque si no, yo creo que Madrid pasa a la final clarísimamente. ¿Qué haces? ¡Uy! Ahí va el gol. Ahí va el gol. Gol. ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo defensivo! No me jodáis. En Champions, ¿tú crees que puedes tener ese fallo? Rafinha, ¿de dónde salió ese hombre? Por favor, otro igual con 62 años. 1-2, ya está. Y más Asensio que no falla, eh. Hostia, es que... El Bayern está jugando mejor, sinceramente. Está jugando bastante mejor. El Madrid tuvo dos tiros, prácticamente dos tiros, dos goles. Que muy bien, eh. Efectividad al 100% y mejor para ellos. Y 1-2 y no hay nada que decir. Pero joder, joder. ¡Vamos, Lewandowski! ¡Oh! ¡Oiga! ¡Oiga, que falló! ¿Cómo fallas eso, por favor, Lewandowski? ¡Era esa! ¡Era esa! Bueno, por final del partido, 1-2 para el Real Madrid. Creo que es un resultado perfecto para el Real Madrid. Perfecto. 1-2, dos goles fuera de casa. La vuelta en el Bernabéu. Salvo catástrofe del Real Madrid. Salvo que el Real Madrid lo haga muy mal. Creo que está en la final. Creo que está en la final. Para mí era el favorito, sinceramente. Tenía esperanza de que el Bayern pudiese hacer más. No jugó mal. Creo que, de hecho, jugó mejor que el Real Madrid. En mi opinión, jugó bastante mejor que el Real Madrid. El Madrid, también os digo una cosa. Hizo el partido que tenía que hacer. Defendió bastante bien. Y las dos que tuvo, tres, las metió dentro. Así que tampoco se puede decir nada. 1-2, lo he dicho. Creo que es algo muy raro. Creo que el Real Madrid va a pasar a la final. Porque en el Bernabéu creo que el Madrid va a marcar seguro. Y el Bayern necesita un 0-2 como mínimo. Entonces, creo que la eliminatoria ya está casi bastante zanjada. En el fútbol nunca se sabe, por supuesto. Y más con lo que estamos viendo este año. Lo que pasó con la Roma. Lo que pasó con la Juventus, que casi da el sustillo. Pero bueno, creo que ha sido un buen partido. Bueno, me esperaba más, sinceramente, me esperaba un partido más épico. Fue un poco soso el partido. Pero bueno, estuvo bien. Yo como barcelonista, me jode. Me jode que Madrid haya ganado. Pero bueno, me contaba con ellos lo que hay. Y a rezar en que en la final contra Liverpool, que supongo que sea la final Liverpool-Madrid gane Liverpool. Es la que nos queda a los barcelonistas. Rezar mucho. Pero bueno, enhorabuena a los madridistas. Aunque me duela. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.